hola gente linda bienvenidos a un nuevo episodio de core keeper estaba mirando estaba dando unas vueltitas ahí antes de poner grabar y miren tenemos bastante bichajos dando vueltas así que la cosa está funcionando las pruebitas en principio va muy bien la antorcha o no molesta o hasta funciona a favor así que excelente que me gustaría hacer con esto a partir de ahora en realidad y bueno veo que las cosas no se esparcieron así que eso es algo a tener en cuenta no no puedo depender de eso veo que los cosas estos en ningún momento también que son dos nada más no pero en ningún momento sacaron nada así que es probable que dependan también del suelo que tenga ponerle suelo de arcilla eso podría probarlo tengo hambre señor ya me comidilla y acá unos pancitos porque debía está bien así que creo que a como reparar el pango bajar uno por ahí no más tú que eso por un lado por otro lado eclosionó otro huevo que lo había sacado acá truqui y que tengo un como una especie de búho un pajarito lumúo que refuerza al propietario con velocidad de movimiento y daño y este es probabilidad de aturdir a claro este este no me refuerza a mí este hace cosas propias interesting y algo que vi a mira no me había dado cuenta ya tenemos puntos algo que miré pero no llegué a comentar era que tienen distintas habilidades así que esto también estaría bueno revisarlo más daño cuerpo a cuerpo daño cuerpo a cuerpo esto me imagino que es del bicho no para mí daño contra objetivos aturdidos interesante bueno esto no nos voy a aburrir ahora con esto es algo me quedará de tarea vamos a dejar esto acá está el otro huevo ahí haciéndose que tardan bastante y tenía un par de ideas por ejemplo que yo estos caminitos que hice la verdad que quedan como desfasados del centro me gustaría que sean caminos que salen acá no desde el medio con lo cual tendría que modificar las habitaciones también alguien en los comentarios me había avivado que se lo súper agradezco y le pido perdón porque no me acuerdo el nombre que este señor que no lo dice en ningún lado así que que feo pero gracias por avisar mi nada tres con lo cual para despejar cosas y armarnos granjitas y demás es espectacular bueno qué bien que tenemos el escudito loco ahí muy bien entonces me gustaría y rearmar un poco la situación y viendo que aparecen tanta porquería por afuera también que por adentro de las granjas estaba pensando lo que pasa es que tengo miedo del tiempo que me pueda llevar pero estaba pensando que estaría bueno hacer que todo esto sea vacío directamente y otra cosa más también en línea de con las reformas es que la madera parecía que recontra sobraba y ahora de golpe casi que me falta entonces estoy pensando que sería interesante armarnos una granjita de madera no poner un par de las semillitas estas tenemos un montón me parece acá 31 y como justo fuimos a poner las perforadoras el otro día me preguntaba si sirve poner perforadoras apuntando a la madera que crece no sé si eso funcionará automáticamente creería que así así que tengo hay un montón de cosas para probar voy si me hacen el aguante podría despejar un poco una zona así más bien grandecita y qué tema no tendría que tenerlo un poquito más claro yo me parece antes de ponerme a hacer cosas así a ver por lo pronto despejará a que viene también lo limpia 100 bloque y el piso uy señor tengo mi nueva mi nueva herramienta favorita y bien me enamoré es clave esto es clave para hacer cosas más grandes que bien ahora ahora me siento una porquería por no recordar el nombre de la persona que me dijo esto qué bien bueno que les gusta un timelapse haciendo un poquito de esto y bueno y ahora que tengo más o menos despejado ahí una zona quiero pensarlo esto también como les decía antes que el pasillo principal va a estar por acá con lo cual sería así vamos a poner un poquito de tierra y en realidad yo creo que me conviene yo sé que es un poco seguramente el doble de trabajo pero yo creo que me conviene empezar a sacar cosas así puede ser como que quede bien bien marcado el este caminito principal y sólo voy a abrir de zonas la granjita de quiero obviamente esto de acá arriba también se va solamente estoy marcando la idea vamos a poner nada de cuánto a ver uno y yo me paro acá y son 1 2 3 4 5 6 7 8 ponele a probar yo pongo tuki 1 2 3 4 5 6 7 8 y ahí como queda va bien más o menos una menos otra menos estoy mirando la sombra del medio en realidad ahí creo que va mejor os acuento 1 2 3 4 5 6 y en el 7 van torcitos entonces 1 2 3 4 5 6 en el 7 antorchitas 1 2 3 4 5 6 en el 7 y como me gusta hacer tonterías bueno y voy a despejar toda esta zona de acá arriba tal vez en un nuevo timelapse les interesa y 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 Gracias por ver el video. 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 No sé, qué sé yo. Vamos a ir viendo, ¿no? Esto es todo así. Ya veremos. Y acá me gustaría por ahí... Vamos a empezar... Con la granjita de madera. Que se me había ocurrido una cosa. A ver si la puedo... Replicar. Uy, ahí. Porque yo lo que voy a querer es... Ya que estamos acá... Me deja poner las semillas sin tener... ¿Y dónde están las de madera? No las había agarrado yo. ¿No agarré las semillas? Agarré una suela, ¿no? Puede ser. Sí. Tuki. Ahí va. Entonces, vos venite para acá. Yo lo que había pensado es... Si yo le limito el crecimiento a la semilla... Sí. Tengo que... ¿Cómo se llama esto? Parar la zona primero. Sería. Quiero ponerlo acá. Primero. Y después les explico mejor. Entonces, yo lo que digo es... Si yo hago esto, esto y esto. Pero le limito el espacio acá. Para que las tres puedan crecer solo hacia este huequito. Y pongo un taladro acá, mirando para allá. Entendería que esto me tiene que funcionar. ¿No? Como que se multiplique las chances de que aparezca madera acá. Que es donde va a estar apuntando el taladro. Esa es mi idea, en principio. Entonces. Yo necesito... Del taladro va a estar depositando acá. Y ponele que dejo... O sea, quiero tres en el medio como pasillo. No se me entiende nada, ¿no? Me parece, pero... Confíen. Vamos a ir viendo. Yo dije, tres en el medio como pasillo. Un lugarcito para el taladro. Y a partir de acá... La crucecita loca de semillas. Creo que sería así. Lo que quiero yo. Entonces. Ahora, vamos a hacerla así. Y te des... ¿Dónde puse yo recién? Acá. No era muy importante que sea este bloque, pero... Quiero des... Ah, mira. No sé si era importante o no sacarle la zona esa, sí. Pero por las dudas. Entonces. Semilla raíz. Pimba, pimba, pimba. Voy a suponer... Tengo que esperar a que se crezca. Ahí va. Muy bien. Voy a suponer que esto requiere también... Humedad, ¿no? Estoy haciendo una primera así muy, muy... Despacito, más a ojo. Y después ya me hago varios... En... En masa, ¿no? Por así decir. Truqui, truqui. Yo supongo que esto requiere... Humedad. Así que... Vamos a bajarlo ahí. Y bueno, va a haber que esperar un rato, ¿no? Hasta que crezca todo esto. Entonces. Acá va a estar el siguiente. Pim. Entonces. Acá. Ahí va. Truqui, truqui. Truqui, truqui. No. Crackate. De vuelta. No sé si es importante eso. Bueno, alguno podría probar no hacerlo, ¿no? A ver qué pasa. Semillitas. Muy bien. Voy a hacer unos cuantos más, me parece. Así que... Vamos a hacerle un poquito más en masa, ¿no? Truqui. Truqui, 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 truqui. Pero. Ahí va. ¿Está bien lo que hice? Vamos a armarnos primero un pasillito así. No sé si tengo forma de evitar en este pasillo, por ejemplo, que aparezcan bichos. O no sé si aparecen bichos. Siendo que en este pasillo solo hay terreno, pero no hay nada, ninguna de las decoraciones loca, ¿no? Bueno, y acá ya vamos viendo que eso es así. Acá va cada dos. Pimba, pimba. Pimba, pimba. Pimba. Perfecto. Entonces, vamos a marcar todos. Very good. Vamos a regar todos. Estos los había regado. Aquí no. Peripiricú. Y... Ah, mirá, claro. Como está al lado del agua, sigue llena. Buenísimo. Vamos a poner las semillitas. Tuki, tuki. No, esto estoy haciendo mal. Me quise apurar. Justo ahí no iba. Dos, dos, dos. Y acá ya están creciendo. Bien, ¿eh? Bueno. Vamos a poner unas tonchitas por acá, que no veo nada. Muy bien. Bueno, y acá a esperar un poquito que crezca. Ya si veo que esto funciona muy bien, obviamente lo hacemos a más escala. O tal vez no hace falta, ¿no? Hacerlo a más escala. Eso también será parte de los descubrimientos que iremos haciendo. Vamos a dejar toda la porquería que tenga por acá encima. Truqui. El resto te lo dejo acá. Así me voy limpiando un poquito el inventario. Esto iba acá, esto afuera, 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 afuera. Bien, está bien. Bueno, el martillo en este momento no lo necesito. No lo estoy usando. Y lo que querría es hacer un par de aladros que no me acuerdo lo que cuestan. Así que vamos a agarrar un poquito de todo. Prometo que el episodio que viene ya nos vamos a enfrentar al gusano, ¿eh? No lo estoy esquivando a propósito para nada. Era realmente que se me había ocurrido esto y lo quería probar. A ver. La lingota de estaño nada más. Genial. Entonces, ahí tengo creo que cuatro lugarcitos. Ahora lo vemos. Y me faltaría el motor. Un generator. Y en algún lado yo había dejado también... Ay, qué se la me, ya tenía. Generators. Cables. Y me voy a traer las cintas. No sé si tiene mucho sentido, pero... Ahí están. A ver, a ver. A ver. Yo pondría primero los taladros. Mirando para allá. No sé si es necesario... Ah, me falta uno más. Dos más. Ok. No sé si será necesario esperar a que crezca antes de activar los taladros. No creo. No sé tampoco si el taladro es problema que esté todo el tiempo andando. No creo. Pero bueno. Yo planteo las dudas nomás. Creo que con eso alcanzaría. Me tengo que hacer dos taladros más. Tuki, tuki. Peri, peri, peri. Eso que fue un punto de acá de crafteo. No lo oye. ¿Lo dice en el chat? No. Bueno. No sé entonces qué agarré. Tuki. Tuki. Ahora. Cablecitos acá. Y motor ocio. Pim. Todo andando. Genial. Genial. Yo puedo poner cintas arriba del motor de los cables, digo. Sí. Y aparentemente no me interrumpe. Genial. Entonces yo esto en realidad podría estar haciéndolo directamente por... Sí. Sí. Ponerle, ¿no? Y acá debería estar acumulándose toda la maderita. Ah, me mueve a mí. No me acordaba. No sé si lo habíamos visto. Bueno. Y de hecho pasando por acá ya deberíamos ver la madera acumulada en caso de que haya, ¿no? Eso me hace acordar también que nosotros tenemos un coso ahí generando en teoría un montón de estaño gratis. Hace bastante que no lo veo, así que... Quiero chusmearlo. Y después seguramente convenga por acá. ¿Era para la derecha o para abajo? Ahora me salió. Sí, sí. Está bien acá. Y esto creo que podría ser interesante tenerlo directamente con rieles, ¿no? Para que sea un poquito más ágil. 131. Bueno, claramente esto funciona. Tendría que ver después cómo hacerlo a prueba de spawneos. Pero bueno, genial. Genial, genial. Very, very good. Una duda que tenía era justamente si eso iba a seguir funcionando así sin que yo esté ahí, ¿no? Y estaría bueno también por ahí después traerlas... En vez de un carrito con cintas hasta acá. Eso puede estar bueno también. Very, very good. Muy bien. Bueno, me faltaría entonces... Ponele que... Lo dejamos esto así. Para arriba y para abajo. Lugares de spawneo, ¿no? Aunque para abajo no borré las cosas. Ah, claro. Guardé todo el... Todo el piso lo guardé. Vamos primero a poner piso normal. Primero que te voy a poner eso un poquito más feliz. Después, ponle que acá en paralelo vendría... El siguiente lugar, ¿no? Vamos a darle dos de espacio. Uno, dos, tres. O sea, acá... Acá se va de nuevo. Me gustaría ir haciéndolo como cuadrado dependiendo de la cantidad de recursos que tenga, ¿no? Entonces, vamos a ver... Vamos a ver los slimes, por ejemplo. Esta, baba de suelo. Empieza... Empiezaría acá. Acá... Así. Ahí. Claro, por cada lateral que hago son dos de fondo, en realidad. Para que crezca cuadrado, como yo estaba diciendo. Y acá no sé muy bien si yo quisiera probar... Uy, se buggeó. Raro. Si yo quisiera probar con pinches, si se mueren solos... ¿Los taladros les hacen daño también? Yo lo que tenía en mente era poner pinches intercalando acá con la baba loca. Como para que se vayan muriendo solos por casualidad, ¿no? Bien, así sería en principio esta área. Muy bien. Y acá tengo que ver cómo lo cierro. Pero no sé las vallas y esas cosas nuestras, las puertas... Si los bichos las atacan o no. Pero bien podría probar, ¿no? Entonces, vamos a... De hecho, tengo que tener algunas hechas. Y... Tengo vallas. Y una puertita, ¿tengo por algún lado? Y no seguramente la puedo hacer fácil, ¿eh? No, no quiero tampoco acá estar... Tres horas mirando tonterías. Bero, 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 bero... Truqui. Cancela de madera. Truqui. Entonces, vamos a ver si esto me... Aporta. What? Ah, ¿tendrá que ir entre vallas? ¿Qué? Muy bien, bueno Y se quedó el bicho ahí atrapado Pobre Voy a poner exactamente en el centro A lo que pienso, una antorchita Que me gusta ver lo que pasa Venga bicho Truqui, bueno vamos a esperar Eh, tres maderas, si señor Very good Estoy pensando que esto por ahí Ahí viene, que bien Bueno esto funciona entonces Para y se quedaron quietos Porque yo saqué el motor Mi motor no funciona, que lo sepan Eh, sabes que estoy pensando Que yo podría poner Un pisito más Acá Ahí te pongo el motor Ah amigo Y podría haber pasado los cables por acá Atrás Bueno no importa Porque yo, digo lo que estoy pensando Es que me quede esto acá Que me llegue hasta acá A la puerta directamente Pero bueno Por ahora está perfecto así Eh, me encanta la noticia De haber recibido maderita Very good Bueno, esto ya crecerá Vamos a dejarle un Uno, dos Cuatro Espacios en el medio Y hago el de los honguitos ¿No? ¿Qué les parece? Tiene Uno, dos, tres Estoy pensando Esto no es muy expandible Bueno, es expandible hacia abajo De última Y ya fue Y no me quedará simétrico No pasa nada No me quedará cuadrado Mejor dicho Very good, very good Eh, los honguitos creo que Nos estaban molestando mucho Por el tipo de terreno que había Abajo Así que en principio Lo dejo tal cual está Y lo dice con mucha duda En la voz A ver Es una gran cancioncita La que tenemos ahí Acompañándonos en la construcción La verdad Ah, no sé Si ustedes están disfrutando De esto como yo Pero Está bueno Y la compañía No, esto es un banco Poneme Eso un momentito Truqui Así puedo sacar el piso Very good Es como que re disfruto yo Estos momentos Está bueno también ir a A matarnos a palos Con los jefes Pero Esto así de pensar Che, como quiero la base Voy construyendo las granjitas A poquito Me encanta ¿Me pasé? Me pasé O no No sabemos A ver Yo voy a querer otra puerta entonces Porque vamos a hacer ahí la valla Ah, pero el gusanote grandote Seguramente me la rompa Si aparece Bueno Vamos a probar Tal vez por eso Necesite después Hacer A ver Ahí vayas Tipo de hierro Sí Mirá Bueno Interesting ¿Y qué te saco ahora? El piso Este Suelo fúngico Tenemos una banda Excelente Eh, maderita Estoy re contento Voy a ya dejar La antorchita Acá Que es el medio Entonces Si yo Trazo acá Una diagonal Sería hasta ahí ¿Tiene bien? No 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 Ahí Estoy seguro que debe haber Millones de tutoriales y cosas Estoy evitando verlos también Porque me divierte Justamente ir descubriendo Las mecánicas yo Y ir pensando como Cómo se pueden aprovechar Para hacer las granjitas Y estas cosas Pero bueno Eventualmente Si hay algo que no consiga hacer O lo que sea Podemos mirar O me iré guiando También por lo que me vayan Comentando ustedes Bueno Y ahí está Eventualmente Surgirán honguitos de ahí Yeah Maderita Seguía festejando Cada maderita que sale Qué bien Señores Bueno Ahí tenemos Nuestras Provations Para hacer Que Ojalá Salgan muy bien Gente linda Vamos a dejar por acá Por hoy Y la próxima Ya encaramos Desde cero Todo como para ir a buscar A nuestro Gran enemigo Gusanoide Que está dando vueltas Por el mapa Espero que lo estén disfrutando Y nos veremos con más Prontito Paracel grande Espero que la estadía Haya sido de su agrado Y haya disfrutado De este episodio Tan light O dislike Y decíeme lo que menos Y lo que más te gustó En los comentarios Suscribite ¡Gracias por ver el video!